hola muy buenos días hoy estamos nuevamente en nuestra clase de educación en la fe estoy muy contento a través de poder compartir contigo otro tema que nos está ayudando a crecer en amor a dios en amor en la virgen maría y pues vamos a ir aprendiendo juntos todo lo que conlleva estar con jesús bueno pues antes de iniciar este quiero pedirte que tengas a la mano una hoja de color blanco y tus crayolas porque vamos a trabajar con esto bueno después de haber hecho la introducción y haber dado indicaciones te voy a pedir por favor que hagamos oración si vamos a poner nuestras manitas juntas esto significa que nos estamos disponiendo para encontrarnos con jesús respiramos profundamente y decimos cinco deditos tengo yo el primero se cae y lo agarro yo para saludar a dios en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén bueno después de haber saludado a dios vamos a saludar a nuestro ángel de la guarda diciendo ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que amanezca en los brazos de jesús jose y maría en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén muy bien pues hemos saludado a nuestro ángel hemos saludado a papá dios o sea hemos hecho oración la semana pasada estuvimos hablando de lo que eran los colores litúrgicos o colores que utilizaba en la iglesia cada que íbamos a misa te pedí que estuvieras atento en la misa del domingo para ver si realmente el padre traía de algún color de los que nosotros vimos recordamos los colores verde blanco rojo y morado cada uno importantes para diferente situación el día de hoy nos vamos a concentrar en la historia de la creación es importante saber de dónde venimos y de y quién nos hizo desde el ciclo pasado en uno cabo primero de preescolar estuvimos adentrándonos en este tema y también vimos que dios había hecho el mundo pero hoy lo vamos a ver ya más a profundidad de día con día pero qué te parece si antes de pasar así le hacemos un cantito a papá dios que nos ama y vamos a decir el amor de dios como es el amor de dios grande es el amor de dios tan alto que no puede estar arriba de él tan bajo que no puede estar abajo de él tan alto que no puede estar afuera de él como es el amor de dios grande es el amor de dios entonces vamos a decir el amor y aplaudiendo el amor de dios es maravilloso el amor de dios es maravilloso el amor de dios es maravilloso y yo te pregunto cómo es el amor de dios y tú vas a decir grande es el amor de dios 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 tan alto que no puede estar arriba de él y tú como las de él, tan bajo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Bueno, con este cantito que hemos introducido y hemos visto que el amor de Dios es hermoso y maravilloso, pues vamos a ver ahora que Dios hizo la creación en seis días y el séptimo día Dios se fue a descansar. Sí, ya después de haber hecho todo lo que hizo, lo fue haciendo día con día. Un día hizo una cosa, otro día hizo otra, otro día otra y fueron seis días y el séptimo descansó. Vamos a ver un video que nos va a iluminar o a ilustrar sobre este tema que hoy estamos viendo. Muy bien.